A que no sabéis con quién estoy, os lo llevo anunciando toda la noche, a ver que se dobla esto. Toñi, Encarna, Azúcar Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantadas de la vida, locas ya por salir al escenario y darlo todo. Bueno, en este Lentejuela de Stars tenéis una noche movidita porque venís de otro bolo, de Ciudad Real, creo. Sí, de Albacete, sí, de por ahí, pues acabamos de llegar y nada, pues siempre con ganas, aunque llevamos unos días bastante durillos de trabajo, gracias a Dios, pero bueno, ahí estamos con todas las ganas y la ilusión del mundo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va esta carrera profesional? Bueno, que sepáis que nosotros queremos muchísimo en Castilla Amante. Sabemos, la verdad es que estamos contentísimas porque, bueno, también estamos preparando un discazo, que estamos ya en el estudio. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito porque además las canciones que hemos elegido, todas, son bonitas, o sea, no hay, no destacan ni una ni dos. Bueno, son las diez canciones que vamos a hacer, son maravillosas, llenas de proyectos, de ilusión y felices de la vida. Hay algo de marchita, ¿no? Y eso. Sí, claro. Va a ver de todo, va a ver de todo. Va a ser un disco con baladas, con medios tiempos, con una canción súper marchosa, que es lo que le gusta al mundo, así. ¿Al mundo le gusta? La fiesta, vamos. Es un disco maravilloso, la verdad. Como os decía, nosotros queremos muchísimo en Castilla Mancha este nuevo formato de entrevistas, si veis, todo el mundo se va conectando con nosotros, os van saludando, aunque es tarde. Pero fíjate, todo el mundo se va conectando. A ver, contarnos, para vosotros, si tuvierais que describir Castilla Mancha en un recuerdo, ¿cómo sería? Pues, hombre, es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotras somos unas enamoradas de España. Para nosotros, España, todo es bonito. El sur, el norte, Castilla Mancha, Benidorm, Málaga, Fuegiro. Es que España, España es la ciudad más bonita del mundo. Y podemos decir que nosotras conocemos muchas partes del mundo y de España por cielo. No, la verdad es que cada sitio donde ven... ¿Cómo se come aquí? En Cana. ¿Cómo se come? ¿Cómo se va a comer, hijo? Si es que tenemos, como ha dicho Antonia, cada región de nuestro país es maravillosa, se come, la gente es divina, le encanta vivir, disfrutar de la vida, trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y entonces, en España somos pioneros en eso, así que, ¿qué vamos a hablar de nosotros, de nuestro país y de Castilla Mancha? Es que se come muy bien en Castilla Mancha, que eso no sabemos. Bueno, yo nada más llegar me he comido un sándwich que me ha puesto aquí, porque lo que dice Encarna es que España se come muy bien, que es maravilloso. Bueno, yo quiero que las veáis, porque es que están maravillosas, madre mía, estas dos señoras que llevan una vida con nosotros, pero es que, vamos, estáis mejor que yo. No, tú también estás muy bien, ¿eh? Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Estamos todos muy buenos. Estamos todos muy buenos. No, pero lo que os quiero decir, hombre, es que hay que hacer honor a la verdad y que lleváis la edad fenomenal, vamos, es una cosa. Es que yo creo que la edad no importa. Yo creo que cuando una persona es feliz, cuando una persona hace lo que le gusta, su trabajo, yo creo que la felicidad sale para afuera. Y solo se vive una vez. Eso lo tenemos todos clarísimo. O sea, tenemos que tenerlo todos muy claro y el mensaje es muy directo y muy real. Solo vivimos una vez. Aprovechemos la vida. No sé, no nos dejemos nada en el tintero. Siempre sin fastidiar a nadie, pero vivirla a tope. Siempre. Mira, fijaos lo que os dicen. Porque, por ejemplo, García Dani Privado dice, Azúcar Moreno, viniste a mi pueblo a cantar. Sole Percha. Hola, hola, chicas. ¿Cuál es tu pueblo? A besos, a todos. Y no es el pueblo. Nosotras iremos encantadas cuando nos llamen. Siempre, siempre. Yo quiero muchísimo haber sido una referencia y seguir siendo siempre. Yo me acuerdo. Ese es tu zorro, bandido. Madre mía. Lo vamos a hacer ahora, ¿eh? Ah, ojito. Lo vamos a hacer porque bandido es una canción que siempre está en el repertorio porque, claro, lo pide la gente. Entonces, la canción de nuestra vida. Las 26 años con nosotras. Y la cantamos siempre. Yo creo que es una canción que va a morir con nosotras. ¿Qué recuerdos tenéis de aquella, bueno, de aquel paso por Eurovisión? El recuerdo es fantástico porque, a pesar de todo lo que nos pasó, que ya sabe la gente, el principio, el tema del fallo técnico, tenemos un recuerdo fantástico, una experiencia maravillosa y a nosotras, en Eurovisión, solo podemos decir cosas positivas, la verdad. Muy bueno, muy bueno, sinceramente. Bueno, que os queremos muchísimo. Mira, dice, aquí desde Ciudad Real os saludan. Alcoba, Alcoba. Desde Alcoba, otro pueblo de Castilla Mancha, que ahí es donde estuvisteis cantando, también os saludan. Si os quiere muchísimo, como he dicho, esperamos ese disco. Y, mientras tanto, vosotros, los que estéis por aquí, por Albacete y en el Lentejuela Estar, ahora las vais a ver, pero yo me voy a verlas ya, que estoy deseando, que llevo esperando las 12 horas. Muchísimas gracias, eh. Os quiero. Chao, os quiero. Chao.